Sigue Aguilar, Aguilar, remetió para Ovelar, Ovelar se metió, escapó, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Portello! Cerro, 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 Fernando Ovelar, el más joven en debutar en un superclásico, lo hace haciendo historia, picó en el vacío y ganó. Y con una sutileza, con una calidad extraordinaria, tuca esa pelota ante la salida de Alfredo Aguilar, gran pase de Juana, tremenda definición del Carasucia.